Belleza, talento, carisma y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Dana Paola, actriz cuya fama y popularidad incrementan día con día. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 14 millones de seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. La cantante y actriz se volvió conocida mundialmente tras haber participado en una serie de Netflix y ahora, domingo a domingo, conquista a los televidentes durante su participación en el reality show La Academia de Televisión Azteca. En su perfil, Dana Paola comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, recientemente Dana Paola, quedó en segundo plano luego de que su mejor amiga, la actriz de fama internacional Esther Expósito, publicara una fotografía donde luce más sensual de lo normal. Al igual que Dana Paola, Expósito logró saltar al estrellato mundial gracias a la serie Elite, la amiga de Dana Paola tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram, quienes se mantienen al pendiente de cada uno de los pasos que da. En su feed, Expósito publica fotos de eventos a los que asiste, de las vacaciones que toma y atrevidas instantáneas que dejan sin aliento a su público. La actriz interpreta a Carla, y en las fotos, con las que, de acuerdo con los usuarios, superó a Dana Paola, Expósito aparece dentro de un baño, tomando una ducha y su cuerpo solamente lo cubre la espuma. Lo cierto, es que tanto Dana Paola como su amiga, son dueñas de una belleza inigualable, motivo por el que, se han convertido en el sueño de muchas personas que las admiran. ¿Qué opinas de la amiga de Dana Paola? ¿Crees que es atractiva? ¡Suscríbete al canal!